Muy buenos días a todos los que desde bien temprano nos acompañan como cada mañana. Esto es AN7, amanecer el espacio que le permite a usted, a toda su familia, a su vecino, a sus amigos, estar bien al tanto de todo lo que acontece en nuestro país y también todo lo que sucede fuera de nuestras fronteras. Buenos días, deseando que se encuentren bien, iniciando esta semana y terminando también el mes de septiembre. 30 ya, septiembre y entramos oficialmente en el último trimestre del año y debo decir que... Aquí tenemos problemas técnicos, pero todo está bajo control. Vamos a obviar el ruido. Este fin de semana, los vecinos de enfrente ya subieron a la Navidad, entonces me ganaron la carrera. Este fin de semana ya la tengo que poner. Ante todo, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Porque luego entramos en bateria y se nos va. La verdad que sí, es tan importante uno saludarse y tener ese momentito de saludar a nuestros amables televidentes, ustedes que siempre están ahí junto a nosotros, iniciando la semana. Me encanta porque de inmediato he recibido informaciones, sí, de gente muy cercana que dicen, bueno, de inmediato inicio del día y me gusta poner antena 7 por lo menos para ir organizándome antes de salir de casa. Y quiero agradecerles en nombre de todo el equipo por su preferencia. Ahora sí, háblame de Navidad. No, no, yo le iba a dar los buenos días con eso mismo porque uno se levanta y uno se abre la ventana y yo, oye, pero ya, en serio, ya está ahí, ahí están las luces. Voy a poner los míos, Chamo. No, claro, ya este fin de semana ya yo creo que toca. Yo dije que ya como límite de octubre, claro, hace un par de años fue en noviembre, pero uno ya para que la energía se sienta de más. Y para la chiquita de la casa. Sí, que ya está, ya viene y cada vez que ve las luces pregunta y dice Navidad de una vez. Sí. Tiene todo el año esperándola. Ay, hombre, mi amor. Desde que subimos, desde que quitamos las luces. Pero creo que así muchas personas para, digamos, lo que es ampliar, ¿no? Todo esa, extender toda esa época que tanto nos gusta por, bueno, así sea por el ambiente, por también un poco de melancolía que nos trae, por, porque, bueno, es como sentimientos encontrados, también hay alegría, también hay tristeza. Un sabor como angry dulce, pudiéramos decirlo. Sí, pero que siempre da como ese, es algo raro, es algo raro, que ahí está en el corazón para que la gente, obviamente, también de una u otra manera, a pesar de las circunstancias, se sienta bien. Exactamente. A mí me gusta mucho porque es como para mí, bueno, Lady, quedan tres meses, quedan tres meses para que llegue tu cumpleaños. A mí me encanta, me emociona, me apasiona que llegue diciembre justamente para eso. Pero también porque tenemos todos la oportunidad o los que tienen la oportunidad para no generalizar de compartir con sus seres queridos, ya sea más allá de la propia familia, sino también de amigos que se convierten en familia. Y es como una excusa que utilizamos para que se haga posible, porque imagínate, durante todo el año, esos afanes, esos compromisos, a veces como que te limitan un poco. Algunas personas tienen un poquito más de tiempo en esa época, hay otras que no. Realmente, sí. Que cuando más full están. Yo tengo una prima que trabaja muchísimo más durante esta temporada. Bueno, empezando octubre, desde antes de octubre, ya ella tiene mucho trabajo y es temporada alta donde ella trabaja. Sí, usted sabe, para que usted vea. Bueno, ha pasado mucho durante este fin de semana y cómo nos ha dejado además septiembre. Creo que una de las que más nos sorprendió y la comentaba usted antes de iniciar la necesidad de amanecer, un nuevo director general de inmigración. Estaba tratando de darle vueltas porque creo que junto al Ministerio de la Juventud, en los dos años de gestión, bueno, a ver, los dos años de gestión, no, los cuatro años de gestión del presidente Binader y este que ahora inicia, no son ni cuatro, en cuatro años, ha tenido tres directores de inmigración, este que va a iniciar y tres ministros de juventud. Increíble. Esperemos que, por ejemplo, en el caso del Ministerio de la Juventud, y qué bueno que lo traes aquí a la mesa. Bueno, habrá cuatro. Exactamente. Pero el último no por una polémica, sino por los movimientos que realizó en el... Sí, eso, correcto. Que esperemos que no sea cambiado, que se mantenga fijo y firme en su posición, que no existan ya escándalos porque, caramba, este ministerio se ha visto empañado. No, definitivamente por los escándalos. No se dedique porque queremos que tú estés como profesional en otra área y te necesitamos en esta posición. No, es por escándalos, por los trasfondos y todo lo que hay detrás. Entonces, este ministerio se ha visto muy empañado y que necesita, sí, que pueda ser una vez más levantado y que su imagen sea limpiada de la manera correcta, porque estamos hablando de la juventud, estamos hablando de un ministerio que trabaja y que tiene que trabajar por y en favor de la juventud. Y cuando los jóvenes ven esto, dicen, bueno, ¿en qué voy a confiar? Igual un ministerio que en algunas ocasiones se mencionó que pudo haber sido fusionado con otro o haberse convertido en otro con otro nombre, pero obviamente lo que nos compete durante todo este fin de semana es la destitución y el nuevo nombramiento, entonces, destitución en este caso de Venancio Alcántara y el nombramiento del vicealmirante Levi Sterz como nuevo director de inmigración. Es una institución importante para la República Dominicana. Y ahora está con los ojos puestos de todo el mundo. Todos los focos allí. Exactamente, exactamente, exactamente. Por todo lo que ha venido sucediendo. Hace una semana, el lunes, el lunes se realizó una protesta que para muchos fue ilegal. Hay otros que, bueno, el permitir manifestarse es algo libre. Quizás por allí las exigencias traspasan una línea bastante complicada, incluso hasta constitucional, hay que mencionarlo así, porque la República Dominicana no reza que estas personas que se encontraban en el Palacio Nacional la semana pasada, exiguiendo la nacionalidad dominicana, la Constitución no lo permite. Lo que está escrito en la Constitución no lo permite. Y por otro lado, entonces, el pasado viernes, a pesar de la lluvia, y hay que decirlo, grupos nacionalistas dominicanos, quiero llamarles así, más allá de que haya dentro incluso algunos grupos que quizás tienen un guión mucho más agresivo y alejado de lo que de verdad se quiere, hacer respetar la soberanía de la República Dominicana. Así es, sí. De cualquier ciudadano extranjero que, bueno, quiera entrar acá de forma ilegal y quiera quedarse acá de forma ilegal, pues tiene que adecuarse a las reglas. Totalmente, y tiene que regularizarse. Es decir, los mismos dominicanos que emigran a otros países tienen que buscar la manera, aunque conlleve tiempo, de regularizarse. O están ilegales o están irregulares si no lo hacen. Es una de dos, pero no pueden ser las dos. Sí, definitiva. ¿Sabes qué te parece si iniciamos, arrancamos, o quieres compartirme algo más? No, no, vamos arriba. Mira, estuviste en una marcha de venezolanos. Sí, justamente de eso iba, quería asociarlo con eso, porque una cosa es que usted se manifieste en el balance nacional exigiendo la nacionalidad porque sí, porque usted le provoque y es algo que va en contra de la Constitución. Y por otro lado, es una solicitud de permiso porque además el ayuntamiento lo ha permitido. Estuvimos en una caminata durante este fin de semana con otros amigos venezolanos, también algunos paisanos que estaban acá. Pues para muchos quienes no lo sepan, ya se estaban cumpliendo dos meses desde que, y lo creemos así, el chavismo se robó los resultados de las elecciones presidenciales, junto con Encabezado, con Nicolás Maduro y toda su banda, y se estaba haciendo nuevamente ese llamado, no solamente en las principales ciudades de Venezuela, sino también en todo el mundo, en las principales ciudades capitales de todo el mundo, así sea con dos, tres, cinco venezolanos que se encontraban allá en las ciudades más recónditas del mundo, así como también, quizás por ejemplo, en Madrid, con la presencia de quien para nosotros es el presidente electo de Bruno González, muchas personas se hicieron actos de presencia allá. Me llenaba mucho de sentimiento, bueno, el estar con personas de tu país, pero especialmente la solidaridad de los dominicanos. Había personas que es verdad que pasaban con la bandera de Venezuela y la lanzaban por toda la avenida George Washington, pero había gente que no era dominicana, incluso estos pataneros tocaban la bocina y era, la verdad, una muestra de apoyo. Y siempre se ha hecho énfasis en el agradecimiento a la República Dominicana por toda su solidaridad, más allá de lo que quieran decir afuera, entiendo yo desde mi perspectiva que República Dominicana es un país bastante solidario con las personas que más lo necesiten, que no teme ni sea pena por ofrecerle un plato de comida a alguien más, a alguien que lo merite. Y así ha sido, no solamente con los venezolanos, con nosotros los venezolanos, sino entiendo que también ha sido así con los ciudadanos haitianos. Pero hay una soberanía que hay que respetar. Claro, totalmente. Eso no se negocia. Así es. Bueno, de esta manera inicia N7 Amanecer invitándoles a que se queden con nosotros. Exalcalde de las terrenas en el ojo del huracán tras acalorada discusión con extranjeros tras supuesto accidente de tránsito. Desesperación en las calles. Familiares de desaparecidos marchan por justicia y claman por cambios urgentes. Pastores exigen endurecer ley migratoria de la República Dominicana. Taxistas exigen al gobierno plataforma de monitoreo para proteger de ataques y violencias. Presidente Abinader inauguró nuevas obras en Santo Domingo Norte y La Vega, escuelas, estancias infantiles y mercado municipal. Tenso momento, mujer secuestrada en plena calle dramática, captura en un video. Seguramente usted se acuerda de ella. Elizabeth Silverio lanzó su libro El sistema adámico, un medio de controversias por acusaciones de estafa y falsificación de documentos profesionales. Fallece Osvaldo Virgil, primero dominicano en las grandes líneas. Cada día le llevamos lo más completo de lo que ocurre en República Dominicana y el mundo. Todo el equipo de AN7 Noticias le informa con objetividad e inmediatez en nuestras tres emisiones de lunes a viernes, Amanecer, Meridiano y Estelar. Nuestro compromiso es con ustedes porque somos el noticiero de los dominicanos. Iniciamos con las informaciones. Las largas tandas de apagones también castigan a los habitantes en el residencial Colinas del Río de Santo Domingo Norte. Nuestra compañera Esther Sánchez acudió a la comunidad y nos amplía los detalles. Los residentes del residencial Colinas del Río del municipio de Santo Domingo Norte indicaron que reciben tandas de apagones de entre 10 y 15 horas, pero cuando llega la estabilidad del servicio es similar a un arbolito de Navidad. Tenemos una especie de arbolito de Navidad adelantada porque la luz sube y baja, sube y baja. Sabemos tener 17, 16, 8, 10 horas sin luz. Los electrodomésticos, muchas personas de aquí, igual que los que están en los edificios del frente, se le han dañado aires acondicionados, neveras, electrodomésticos en general. Es algo que es constante y que nosotros ya no sabemos dónde ir, quién nos escuchará. A pesar del mal servicio que reciben, las facturas se les llega por las nubes. Mi casa se paga de 5,800 a 6,000 pesos, pero mi hijo, que se va a las 7 de la mañana, regresa a las 7 de la noche, está pagando de 13 a 9,000 pesos. A esto agregaron la pérdida económica que están enfrentando, ya que los obliga a echar a la basura los productos de sus neveras. Ya se me dañó el televisor, se me dañó la nevera. Y todo eso, ¿qué me lo repone? Tras la denuncia, ahora apelan a la sensibilidad de la empresa distribuidora de energía eléctrica en la zona, a quien advirtieron que se mantendrán en pie de lucha hasta que les resuelvan la situación. Esther Sánchez, AN7. Bien, vamos a cambiar de tema y a referirnos con una información, un video que se dio a conocer, se publicó y se hizo tendencia a través de las principales redes sociales. Se trata del exalcalde de Las Terrenas, Alex García, quien se vio envuelto en una acalorada discusión con un grupo de extranjeros que lo acusaron de haber chocado su vehículo. En las imágenes, y como vamos a apreciar ya cuando tengamos el sonido, García responde visiblemente alterado, lanzando incluso amenazas y adoptando un tono bastante agresivo. Uno de los extranjeros afirma que el exalcalde impactó a su hijo, lo que intensificó la confrontación. ¡Quítate de ahí! ¡Quítate! ¡Calma! ¡No hicimos nada! ¡Quítate! ¡Quítate! ¡Echa para atrás! ¡Quítate! ¡No juegues conmigo tampoco, que tú no me conoces! ¡No toques! ¡Tú no me conoces! ¡Nada no toca! ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Yo te conozco muy bien! ¡Te veo a ti! ¡No se toca! ¡Quítate! ¡Wow, wow, wow! ¡Quítate! ¡Cuidado! ¡Alguien que choca ahora! ¡Que se quita para allá! ¡Me chocaste ahora! ¡Me chocaste en el medio! ¡Quítate! ¡Quítate! ¡Quítate a mi hijo! ¡Quítate! ¡Calmate! ¡Quítate! ¡Quítate! ¡Tú chocaste a mi hijo! ¡Tú quítate! ¡Me chocaste a mi hijo! ¡Eso no te caes! ¡Quítate de ahí! ¡El lunes no entres tú aquí más! ¡Tú chocaste a mi hijo! ¿Ok? ¡Quítate! ¡No! ¡Cálmate! ¡Cuidado ya! ¡Cálmate! ¡No va a entrar nadie! ¡Tú chocaste a mi hijo! ¡Por favor, cálmate! Con amenazas y todo En otras informaciones Un fuerte enfrentamiento Sucedió en un establecimiento De comida en Santiago Ubicado en la abrida Salvador Estrella Sádala En Santiago Según informan Un cliente Supuestamente Hizo un comentario Inapropiado A la cajera Lo que provocó La reacción Del esposo de ella Quien funge Como delivery Quien se enfrenta Al agresor Y quien se enfrenta Bueno pues Siempre De ¡Tú chocaste! ¡Tú chocaste! ¡Tú chocaste! ¡Tú chocaste! ¡Tú chocaste! ¡Gracias! ¡Gracias! Este video fue compartido por la empresa, el comercio, colgado a través de las redes sociales, entregado también a las autoridades y se hace el llamado a todos los ciudadanos quienes reconozcan y entreguen a este sujeto una recompensa de unos 20 mil pesos. ¡Gracias! Las autoridades están investigando el caso para esclarecer los detalles del accidente. ¡Gracias! 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 Estamos de vuelta con más informaciones. ¡Gracias! 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 que en el año 2016 afectó las instalaciones del viejo mercado de la vega. Los trabajos abarcan la construcción de un edificio nuevo de dos niveles, el remozamiento de una nave y la reconstrucción de la estructura principal. Cuenta con 13 bloques para más de 300 puestos de venta, 67 estacionamientos para vehículos livianos, con espacio también para motocicletas y personas con discapacidad, así como un área de carga y descarga con parqueos. De estos trabajos sobrepasa los 485 millones de pesos. Y la verdad es, presidente, que creo que se hizo magia. Magia porque estas instalaciones representan unos 12.300 y tanto metros cuadrados en donde hay cerca de unos 4 o 5 mil metros de construcción que habrán de alojar algo más de 300 puestos de venta con un parqueo que recibirá con capacidad para más de 67 vehículos y con espacios para las zonas de cargas y descargas. Y tomando hasta la previsión que las personas con dificultades motoras tengan espacios especiales en donde puedan venir al mercado, aparcar sus vehículos y sus motores y poder tener el acceso a un espacio que como este, que su condición de dominicanos y de seres humanos le hace acreedores. Señor presidente Luis Abinader, gracias por creer en La Vega, por poner sus ojos en nuestro municipio, en una cosa tan importante como ha sido el mercado municipal de La Vega. Queremos agradecer de corazón al honorable señor presidente a su gestión porque nos dio prioridad en terminar esta obra. Cuando ya nosotros no teníamos esperanza y hemos tenido que esperar ocho largos años de muchos inconvenientes, pero sí se nos abrió una luz en el camino cuando el señor presidente se apersonó a estos lugares o a la instalación en una ocasión y dijo nosotros necesitamos resolverle a esa gente de trabajo. Así es que nosotros nos sentimos más que complacidos y sabemos que debemos darle un buen uso a lo que son las instalaciones que hoy nos entrega para dar un buen servicio a la sociedad vegana. Durante las entregas, el presidente Luis Abinader estuvo acompañado de las autoridades que representan las diferentes comunidades ya mencionadas. Estar Sánchez, AN7. En la comunidad del cercadillo Villameya-Santo Domingo Norte están exigiendo el acondicionamiento de su principal vía de acceso. Esta es la entrada principal de la escuela que fue inaugurada por el propio presidente de la República Dominicana, Luis Abinader Corona. Esther Sánchez nos completa la historia. A tan solo horas de que el presidente entregara una escuela en el sector el cercadillo de Villameya, los residentes del lugar denunciaron que el mal estado de la calle que da acceso a la entrada principal del plantel está intransitable. Se trata de la escuela básica licenciado Fernando Arturo Gando, la cual era esperada por la comunidad. Sin embargo, llenos de impotencia denunciaron que Obras Públicas abandonó el asfaltado de la calle principal y que supuestamente beneficia una urbanización que colinda con la parte trasera del centro. La parte trasera que pertenece a otra urbanización que no es cercadillo, la escuela es de cercadillo, pero ellos pretenden entrar por una urbanización que es semi-privada y que tenían su asfalto. Se lo mejoraron a ellos para nosotros dejarnos sin nada, con la mano vacía. Nosotros estábamos esperando eso desde el principio. Tuvimos que ir a hacerle huelga ahí abajo porque ellos lo que quieren meter es el material que es para esta calle. Nosotros lo estamos metiendo allí al proyecto privado. Entonces nosotros estamos esperando. Yo le quiero decir a mi querido presidente que abra los ojos, que lo están engañando. No están haciendo nada, presidente. No están haciendo nada, no están robando nuestra calle. Lo quieren meter por la parte de atrás y la calle principal es esta. Explicaron que por el mal estado que presentan sus vías en tiempos lluviosos, los estudiantes no podrán recibir el pan de la enseñanza. Estamos esperando que por lo menos esta escuela se inaugure con paz y tranquilidad, ya que estamos esperando la inauguración de la calle también. Yo mismo tengo dos niñas inscritas en el colegio aquí y lamentablemente yo no creo que ellas asistan así en esta condición de las calles. No tenemos suficiente dinero para comprar tantos uniformes como para ponerle diario porque en la situación que está en la calle tendrían que lavarlo diario o comprarle varios uniformes. En adicción también expresaron la necesidad de que tienen de recibir el agua potable. Así mismo nos lo prometieron. Duraron 15 días aquí en el sector de Ikea haciendo, trabajando y no hicieron nada en ningún momento. No tenemos agua. No sé cómo ellos pretenden que nosotros vamos a mandar a los niños a la escuela en la condición que está esta calle y además sin agua. Esperan que al ver estas imágenes el Ejecutivo se sensibilice y les cumpla con el acondicionamiento de la calle a la cual ya les retiraron la primera capa y mientras permanecen las señalizaciones sobre ella, los trabajadores brillan por su ausencia. Esther Sánchez, AN7. Nos vamos ahora a Asua y nos referimos precisamente a la alcaldesa del municipio de Estebanía, Manuela Ortiz, quien anunció la conformación del Consejo de Desarrollo Municipal como parte de la Visión de Trabajo 24-7 con miras a impulsar el crecimiento de sostenibilidad en esta localidad. Estamos trabajando con las comunidades, las Fuerzas Vivas, iglesias y los sectores, todos. Este próximo domingo estamos conformando el Consejo de Desarrollo Municipal en donde aquí podamos avanzar y el pueblo pueda decir qué quieren y nosotros ejecutar conjunto con ellos para que las cosas de este municipio caminen como el equipo todos juntos queremos. La mejor de todo el tiempo aquí en Estebanía. ¿Por qué? Porque veo que está trabajando. Yo estoy teniendo aquí en Estebanía y veo lo que ella está haciendo. Entonces, hay que decir lo que ella está haciendo y lo que no se hace. Resaltó en este caso a la alcaldesa la construcción de canaletes y badenes para el asfalto de sus calles. La alcaldía del Distrito Nacional puso en marcha un ambicioso programa de construcciones, remozamientos y pavimentación en varios sectores capitaleños como parte de la implementación del presupuesto participativo. La iniciativa que se realiza bajo las órdenes de la alcaldesa Carolina Mejía busca seguir transformando Santo Domingo y llevar bienestar a los moradores de distintos sectores. El Cabildo comunicó que construye aceras y contenes en distintos sectores, además del remozamiento de canchas. Cambiamos de tema y ahora nos referimos al Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre que junto a la alcaldía de Los Alcarrizos anunciaron que trabajan en un plan inmediato para desarrollar medidas que ordenen el tránsito y el transporte en dicho municipio. Agradecemos la apertura, la disposición que ha tenido nuestro amigo Morrison para trasladarse de manera personal con todo su equipo. Y una de nuestras aspiraciones y para lo que nos proponemos es que Los Alcarrizos pudiera ser un piloto de lo que sería un plan de ordenamiento del tránsito en la República Dominicana. Y ustedes dirán, ¿por qué en la República Dominicana? No es muy pretencioso, sino es pretencioso porque Los Alcarrizos termina siendo la conectividad del norte, el sur y el este de la República Dominicana. Para eso el ayuntamiento ya tiene planes, tiene identificados 20 puentes que intercomunicarán sectores, 20 de esto que son obras pequeñas que el propio ayuntamiento con apoyo mínimo al gobierno central lo puede hacer. Un puente mayor que es el que comunicará la calle central o antiguo metrecilí de Los Alcarrizos con la calle triste, cruzando por el mercado que saldría a la autopista Duarte también. Y una parte muy importante, y aquí es donde también entra en mucha importancia la rectoría del Intran, que es la readecuación de las rutas internas de Los Alcarrizos. Hemos venido aquí con la intención de sumarnos para producir ese plan que pueda llevar a Los Alcarrizos a ser en los próximos años, meses, un espacio que sirva de modelo para otros municipios en términos de lo que es el tránsito. Hemos visto muchas oportunidades, normalmente le llaman problemas, pero hemos visto muchas oportunidades y con el entusiasmo y liderazgo que tiene el alcalde no tenemos la menor duda de que trabajando juntos bajo un plan coherente y acciones próximamente Los Alcarrizos tendremos que ver resultados. Obviamente trabajar el tránsito y el transporte, que es un problema de décadas, no es un tema que lo vamos a resolver como una varita mágica de un día para otro, pero sí pueden estar de acuerdo todos los que vean estas acciones de que vamos a poner nuestro mayor empeño, corazón y conocimiento técnico para ir llevando a cabo acciones de corto, mediano y largo plazo para transformar esto. Yo, atendiendo a una inquietud del alcalde, me motiva mucho el hecho de que él habló el día, que yo quiero que el Alcarrizo sea un modelo, tómalo como un piloto y casi me ha convencido. ¿Qué falta? ¿Qué falta? ¿Qué falta? ¿Qué falta? ¿Qué falta? Estamos en eso para que hagamos muchas cosas, así que estamos en el día de hoy y venimos a trabajar junto al alcalde Junior. Durante un amplio recorrido en el teleférico de Los Alcarrizos, encabezado por el alcalde de esa demarcación, Junior Santos, junto al director ejecutivo del Intran, Milton Morrison, quien se hizo acompañar de un equipo técnico de la institución, se sobrevoló gran parte de ese municipio que registra un crecimiento exponencial que se ha traducido en un alto congestionamiento vehicular. La pastora e influencer Elizabeth Silverio ha presentado su libro El Sistema Adámico, Las Ciencias de Levin, diseñado para ayudar a los lectores a desarrollar resiliencia y transformación en los pensamientos negativos. Durante el lanzamiento de los primeros 200 ejemplares, Silverio, respaldada por el prólogo del abogado Cándido Simón, subrayó la importancia de la reingeniería mental para enfrentar los desafíos de la vida. El libro le va a enseñar reingeniería, cómo pasar de un tipo de pensamiento caído a un pensamiento regenerado. Esa es la idea principal, cómo transitamos de lo caído a lo regenerado. Leerlo para comprender cómo una persona que fue lapidada, como Elizabeth Silverio, tildada de muchas cosas, tildada de imputada por ser, como decía en esta ocasión de manera muy intencional, imputada de ser fea, negra y pelo malo. Pasar de ese escenario a este escenario se llama resiliencia. Eso significa levantarse de entre las cenizas. Silverio enfrenta un proceso judicial por falsificación de documentos porque supuestamente alegó estar acreditada en universidades extranjeras. Desde enero de 2021, trabajó en el centro de Clowton Land o Cochland, donde presuntamente prescribió terapias a niños autistas. Estas 13 personas han presentado denuncias en su contra acusándola de estafa por su ejercicio ilegal de estas profesiones. En otro sentido, y tras conmemorarse el aniversario número 489 del cacique Enriquillo, en el municipio Pueblo Viejo, provincia Azua, la escritora Lidia de Macarrulla, anunció que en noviembre reiniciará la búsqueda de los restos del cacique en colaboración con la arqueóloga Kathleen Martínez. Enriquillo debe representar para todos los dominicanos, para todos los latinoamericanos y para el mundo, al hombre que enarboló la bandera de la dignidad, creó la primera república libre y soberana mínima en todo el continente. Hoy estamos conmemorando el Día Nacional del cacique Enriquillo, primer guerrillero de América. Día establecido mediante el decreto 387-21 del presidente de la república, Luis Abinader. Está estipulado que el 3 de noviembre la arqueóloga Kathleen Martínez venga en ayuda de lo que serán los rescates de las osamentas de Enriquillo. Ese cacique que luchó desde la forma más sencilla para levantar la libertad de su pueblo. Entonces, ese es un ejemplo que debemos tener ahora ante la crisis que hemos tenido con Haití. Es una forma de enseñarle al pueblo haitiano que nosotros, aún a manos peladas, somos capaces de sacar lo que sea para defender la libertad de nuestro pueblo. Imitar la lucha del cacique Enriquillo, que no fue una lucha de buscar cuartos ni riquezas, no. Fueron 14 años buscando la paz y la defensa de la gente y de su tierra. El gran defensor del medio ambiente que fue Enriquillo, pues, hacer esta acción. El Ministerio Público, en conjunto con el Ministerio de Trabajo, aunaron esfuerzos para articular acciones tendientes a prevenir, investigar y sancionar los delitos de trata y tráfico laboral en el país, así como para proteger a las víctimas y garantizar sus derechos. Con ese objetivo, se rubricó un acuerdo interinstitucional entre la Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito, y el Ministro de Trabajo, Luis Miguel de Camps García, quienes ratificaron su compromiso de trabajar de manera conjunta para continuar con la lucha contra esta problemática social. La realización de este acuerdo de colaboración interinstitucional no es más que un paso adicional de una cantidad de avances que de manera conjunta ya hemos ido materializando. Por ejemplo, hace ya algún tiempo logramos formalizar un acuerdo para fortalecer la lucha en contra del trabajo infantil y sus peores formas. Y en esta oportunidad, de manera también muy especial, pues estamos entrando en mayores detalles para poder fortalecer un combate de trata y tráfico en el caso del Ministerio de Trabajo respecto a asuntos laborales. Estoy convencida de que al unir las fuerzas podremos generar un impacto significativo en la lucha contra la trata y el tráfico de personas. Este objetivo será logrado mediante acciones formativas a través de talleres y capacitaciones conjuntas para identificar, prevenir y atender los tratos de trata y tráfico de personas. Además, diseñaremos y ejecutaremos campañas informativas y de sensibilización dirigidas a la población sobre los riesgos de la trata y el tráfico de personas con miras a la investigación y el sometimiento a la justicia de los responsables. Entre los esfuerzos a realizar se proyectan acciones formativas por medio de talleres y capacitaciones conjuntas para identificar, prevenir y atender estos casos, así como el diseño de ejecución de campañas informativas y sensibilización dirigidas a la población sobre los riesgos de la trata y tráfico laboral de personas con miras a la investigación y el sometimiento a la justicia de responsables. Cada día le llevamos lo más completo de lo que ocurre en República Dominicana y el mundo. Todo el equipo de AN7 Noticias le informa con objetividad e inmediatez en nuestras tres emisiones de lunes a viernes, Amanecer, Meridiano y Estelar. Nuestro compromiso es con ustedes porque somos el noticiero de los dominicanos. Ampliamos informaciones internacionales. Un video registró el momento en el que una mujer fue secuestrada en el sector de las casas en el noroccidente de Quito, Ecuador. Es el momento en el que dos hombres se llevaron a una joven. 19 horas con 56 minutos marcaba el reloj. El vehículo negro sin placas se estacionó en la Luis de Castilla, sector Las Casas, norte de Quito. Se bajó un hombre de boina, dejó la puerta del auto abierta y cruzó la calle. Salió la ciudadana, dudó por unos segundos hasta que el sujeto la tomó por la cintura, la aló y se bajó del asiento posterior otro desconocido. Ella gritó, pidió auxilio, pero se la llevaron por poco y dejan abandonando a uno de los cómplices. Los vecinos se alertaron, trataron de alcanzar el carro, pero la huida fue mucho más rápida. Ella estaba trabajando adentro y de lo que medio me comentaron es que le llamaron, le llamaron y la chica sale, le llamaron a entregar un presente porque ahí se ven unas flores que le están entregando. En la grabación aparecen dos hombres quienes secuestran a la joven. Un tercero conduce el carro, los gritos se escucharon a lo lejos y quienes estaban por allí trataron de ayudar. De ahí se llegó a subir y los guardias fueron corriendo para arriba y le lanzaron una linterna, me parece, que le llegó a pegar en el vidrio de atrás del carro. Pedimos más información a la policía sobre este incidente que causó su sobra en la zona. Sin embargo, no se nos proporcionó más detalles. Nos dijeron que la víctima ya se encuentra a buen recaudo con su familia. El caso se encuentra bajo investigación. en otras noticias y seguimos. De hecho, en Ecuador fue encontrado el cuerpo de una funcionaria de la Fiscalía de las Guayas que pertenece a este país, Ecuador. La abogada Diana Coveña trabajó hasta las 5 de la tarde del jueves en la Fiscalía de la Merced ubicada en el centro de Guayaquil. Ese día pidió un taxi y lo siguiente que se supo de ella fue dos horas después tras una alerta al EQ911 desde las calles de Venezuela y 5 de Junio en el barrio del Astillero. Las unidades policiales llegaron al sitio y constataron que se trataba de la funcionaria a quien le habían atado los pies con un cable de teléfono. Según un testigo del hecho, un taxi se había estacionado durante 10 minutos aproximadamente y desde ahí arrojaron el cadávere. Diana Miranda Coveña tenía 46 años. No registraba antecedentes penales. Se desempeñó como asistente en fiscalía y tenía dos masterados en derecho constitucional y gestión de comercio exterior. El Colegio de Abogados del Guayas expresó condolencias a sus familiares por esta pérdida. Mientras que la fiscalía abrió de oficio una investigación en torno a su muerte, se indicó que dispusieron la práctica de pericias y demás diligencias con el fin de determinar responsabilidades y el móvil del crimen. Informo Adriana Peralta El huracán Helen ha provocado condiciones de emergencia en la Florida de Estados Unidos. A continuación les presentamos un reportaje especial de todo lo que ha acontecido. Las autoridades del estado de Florida mantienen la vigilancia en los lugares donde hace aproximadamente 24 horas el huracán en categoría 4 Eileen generó condiciones de emergencia. Sin embargo, posteriormente, de acuerdo al Centro Nacional de Huracanes, esta manifestación tormentosa se degradó en tormenta tropical. Ha provocado condiciones de riesgo mortales en los estados de Georgia así como también en Carolina del Norte y Carolina del Sur. Hasta los momentos de acuerdo a autoridades locales decenas de fallecidos se han registrado por las condiciones adversas de esta manifestación ciclónica. En el estado de Florida dos personas perdieron la vida a causa de las condiciones severas del huracán Eileen al momento en que impactó en la zona del norte del estado de Florida. Sin embargo, las aspas de esta manifestación meteorológica también provocaron condiciones de peligrosidad en el área de Tampa. Esto es hacia el centro norte del estado de Florida específicamente en la zona peninsular. Esto ocurrió justo antes del impacto en el territorio estadounidense de esta manifestación ciclónica. Hasta los momentos se mantiene la vigilancia sobre todo para garantizar el regreso de todas aquellas personas que debieron evacuar de manera obligatoria en sus comunidades para entonces poder garantizar el regreso en condiciones estables luego de que las autoridades determinen que no hay niveles de peligrosidad ni estructuras debilitadas debido a las condiciones extremas de esta manifestación ciclónica. Desde Tallahassee, José Pernalete, Voz de América. Y por otro lado, aunque John ha bajado su intensidad de huracán a tormenta tropical, todavía continúa causando estragos en varias comunidades y estados de México como Michoacán, Guerrero y Colima con lluvias intensas e inundaciones. Nuestra compañera de la red de noticias Alba Visión, Laura Ábalos con los detalles. Amigos de red de noticias Alba Visión, un saludo desde Lázaro Cárdenas, Michoacán, aquí en México. Platicarles un poco de cómo ha impactado John a este municipio, uno de los principales de la costa del estado de Michoacán. Señalarles que aquí en Michoacán se suspendieron las actividades escolares en los planteles educativos para privilegiar y salvaguardar la integridad de los pequeños estudiantes, así como también algunas unidades médicas priorizaron también cerrar sus puertas para evitar los daños en su infraestructura durante el paso de este fenómeno meteorológico. Hay que señalar que si bien John se tenía una categoría uno como un huracán, se degradó durante la madrugada de este viernes y bueno, sin embargo, las afectaciones todavía continúan presentándose aquí en el puerto de Lázaro Cárdenas donde se registran diversos encharcamientos y también el cuerpo de protección civil del estado así como los municipales han tenido que ayudar a la ciudadanía en algunos puntos de esta ciudad para desalojar sus hogares ante el crecimiento que han tenido los cauces de los ríos. Como podemos observar a mi espalda, se tiene una gran cantidad de agua en los ríos, cauces de este punto en el estado de Michoacán. Hay que también puntualizar que se han registrado afectaciones en otros puntos de la República Mexicana tal y como lo es el estado de Guerrero donde inicialmente habría de tocar punto el huracán John. Sin embargo, su trayectoria cambió durante la madrugada llegó aquí a Michoacán y posteriormente estará desplazándose hasta el estado de Colima donde se prevé que también toma un poco de fuerza. Vamos a estar pendientes enviándoles todos los detalles y los acontecimientos que pueda desencadenar este fenómeno meteorológico que hasta el momento no ha cobrado víctimas lamentables, únicamente algunos daños que se han registrado y también evidentemente estos encharcamientos además de afectaciones a las vías de comunicación sobre todo en una de las principales carreteras del estado de Michoacán y también en la autopista del Sol en el estado de Guerrero. Un gusto saludarles e informarles desde Michoacán en México con imágenes de mi compañero José Alberto López les informó Laura Ábalos. Gracias Laura nos vamos a una pausa al regreso seguiremos aquí informándoles en AN7 Amanecer. Comunicaciones 829 420 1245 Animate forma parte de la familia a Noticias 7 se la mandamos a Antena 7 Ampliamos informaciones que recibimos a través de nuestra línea de contacto al 829 420 1245 un residente en el municipio de Los Alcarrizos en la calle número 7 hace el llamado al alcalde de esa demarcación para que vaya en auxilio del parque que se encuentra ubicado en el lugar ya que los moradores no colaboran con la higiene ni lanzan desellos con regularidad lo que colabora para que roedores se mantengan caminando libre en el prado mira mira un llamado a Junio Santo mira como su empleado del ayuntamiento tiene este parque lleno de basura porque según ayer dice que esa área verde no tiene un vertedero no jodimos ya por favor por favor Junio Santo mire la condición desde ese parque porque sus empleados ponen la basura ahí eso ya mira cuando con el ayuntamiento los otros no nos botaban la basura pero venían y limpiaban el patio y no dejaban basura ahí y el parque todo sucio mire mire la condición lo que usted dijo que no iba a arreglar el patio así es que usted dice que va a arreglar el patio con basura dígame no sé en quién el diablo va a creer pero no no te apures que ahora cuatro años se van volando mire la condición de ese maldito parque aquí ya no estás harto coño bien vamos a continuar compartiendo más denuncias reportes que nos hacen llegar a través del 829 420 1245 estas imágenes nos las envían captando la escuela redimidos acá están solicitando ayuda por las calles y la cantidad de agua que se acumula cuando llueve lo cual hace del tránsito una odisea señores anoche vinieron de que asfaltar y miren hoy como está la calle con una llovita que está cayendo hoy el supuesto asfalto que hicieron para la inauguración de la escuela de hoy de los redimidos ese es el arreglo supuestamente de la calle que han hecho por donde va a pasar el presidente y con esta agüita miren como va miren como van bajando el petróleo que echaron ayer miren miren ese va a ser su puesto al arreglo de la calle y desde los cuaricanos en el municipio santo domingo norte hacen el llamado ferviente esto a la alcaldesa Betty Jerónimo para que para el reparo de la calle ubicada detrás de la excelencia allí están padeciendo con la situación según la denuncia a la gente de AN7 aquí mandándole este videíto señores esto es para nuestra querida nuestra querida síndica Betty Jerónimo bueno necesitamos que la síndica venga en auxilio de este sector estamos aquí en los huaricanos esta calle está por detrás de la excelencia detrás de la excelencia detrás de los bomberos detrás del correo esta es la misma calle que sale a los bomberos necesitamos que por favor ella venga en auxilio de esta calle porque en verdad nosotros votamos por ella vamos a compartir otra información un llamado de ayuda especialmente para Andy Peña que está solicitando un tipo de sangre en específico sangre B positiva para él sus familiares parientes ameritan pues cualquier donante con sangre B positiva para Andy Peña se está en este momento hospitalizado en el centro hospitalario Daría Contreras y necesita pues esta importante donación sangre B positivo si usted es este tipo de sangre pues puede acercarse al Darío Contreras y solicitar directamente la información para hacer entonces la donación a Andy Peña que está hospitalizado en este centro médico un televidente nos reporta cómo se encuentran los trabajos en la carretera de Barahona afirma que no se le ha dado el seguimiento prometido por las autoridades un tremendo engaño una tremenda mentira si esta carretera hubiera sido para los lados de Bosca Chica que la están haciendo para los lados de Santiago por ahí hace rato que ya tuviera todo cerrado no pudiera caminar nadie por ahí nada más por ver el abuso de esta gente que aparecen los vehículos cangrejos subiendo y por aquí se han gastado cuartos con que verla hecho por otro lado de Barahona Pedernales y ya tuviera todo inaugurado y toda la cosa y a esto no se le ha puesto frente más nunca jamás nunca se le ha hecho frente y si llueve no hay quien pueda caminar con el odasal y el agua corriendo por esa loma una zona tan bonita y tan descuidada que la tienen porque todo nada más es para un engaño para un engaño cada día le llevamos lo que acontece en la República Dominicana y el mundo todo el equipo de AN7 Noticias le informa con inmediatez y objetividad de lunes a viernes le acompañamos en nuestras tres emisiones Amanecer Meridiano y Estelar Nuestro compromiso es con usted porque somos el noticiero de los dominicanos Continuamos con más noticias esta vez de una exigencia que están realizando algunos taxistas directamente a las autoridades del gobierno para que pongan en marcha una plataforma de monitoreo a tiempo real con la que pueda ayudar a garantizar la seguridad a los trabajadores de este sector esto ante las constantes constantes atracos que sufren los conductores muchos de ellos además han sido víctimas de violencia y en el peor de los casos víctimas mortales es que sin seguridad no hay trabajo no hay conductores no hay clientes van a haber fórmulas diferentes que van a venir a futuro de cómo trabajar más la seguridad y nosotros estamos abiertos a que cuando llegue un modelo nuevo de seguridad nosotros implementarlo porque necesitamos que tanto el pasajero como el conductor se sientan seguros uno del otro nosotros vamos a trabajar en el monitoreo del rating que lleva el cliente y el rating que lleva el pasajero nosotros viendo el rating del cliente y el rating del pasajero vamos viendo qué tipo de cliente y qué tipo de conductores esto es uno de los puntos donde no falla cuando se trata de seguridad y la cámara es esencial es bueno que la tengan porque puede pasar algo y una cosa dice ella y otra cosa dice él o una cosa dice el driver o el conductor o dice ella como conductora creo que eso es algo que así se maneja y sería algo importante que siempre pregunten el nombre del cliente y el cliente el nombre del conductor eso es parte esencial en otras informaciones la asociación dominicana de familiares de desaparecidos llevó a cabo la marcha por los desaparecidos bajo el lima un paso por la justicia con el objetivo de exigir a las autoridades acciones concretas para resolverlos numerosos casos de personas desaparecidas la manifestación comenzó en la intersección de la avenida Winston Churchill con avenida 27 de febrero y culminó frente al congreso nacional los asistentes expresaron su frustración por la falta de avances en las investigaciones destacando que no reciben la atención que merece yo soy Eduardo de la Cosa yo he estado desaparecido hace 28 días nosotros queremos noticias porque las autoridades no nos han dado respuesta ninguna hemos ido al palacio hemos ido a la fiscalía y nadie lo que nos dice es que llevemos los testigos y como nosotros no somos las fuerzas públicas para llevar a los testigos ellos son que tienen que desistarlos entonces ellos quieren ya él cerró el caso él ni lo abrió y ya lo cerró porque el hombre del colmado el señor del colmado que le dio de los planazos él lo sacó del caso él dice que no que ya en ese colmado el hijo mío no estaba entonces nosotros queremos justicia amén decidimos una ley decidimos una ley una ley Evelyn Abreu fundadora de la asociación hizo un llamado a implementar políticas públicas urgentes y a aprobar una ley específica para abordar las desapariciones en el país criticó la existencia de un protocolo que exige esperar 72 horas para reportar una desaparición enfatizando que cada minuto es crucial cambiamos de tema ahora nos referimos a miembros de la dirección central de inteligencia de la policía nacional en San Cristóbal que junto con el equipo de operaciones SWAT y los boinas grises llevaron a cabo un allanamiento en una vivienda que operaba como almacén y centro de reparación de máquinas tragamonedas ilegales entre los bienes incautados se encontraron 28 máquinas tragamonedas así como una gran cantidad de componentes electrónicos entre ellos se confiscaron 130 tarjetas 29 repartidores de monedas y diversas piezas electrónicas utilizadas para la construcción y reparación de las máquinas además se decomisó una máquina contadora de monedas y tarjetas vinculadas a programas sociales agentes de la dirección nacional de control de drogas en conjunto con miembros del ministerio público ejecutaron 83 órdenes de allanamientos y más de 3.000 operativos de interdicción a nivel nacional donde apresaron a 936 personas e incautaron un total de 172.634 gramos de distintas tropas en las acciones en las acciones conjuntas desarrolladas durante la última semana se ocuparon 130.603 gramos de cocaína 37.291 de marihuana 4.690 de crack 19 de heroína 14 gramos de tusi 15 de achís y 60 pastillas de éxtasis se ocuparon además 5 armas de fuego 21 cuchillos y machetes 2 vehículos 49 motocicletas 262 celulares 3 chalecos antibalas 21 radios de comunicación 92 balanzas dinero en efectivo entre otras evidencias hablamos ahora de la ley de extinción de dominio recientemente aprobada por el congreso permitirá al estado decomisar bienes ilícitos y se espera que entre en vigencia en enero del 2025 Francisco Núñez presidente de la federación dominicana de lucha contra las drogas destacó la importancia de su implementación mientras que la directora del instituto nacional de custodia y administración de bienes incautados decomisados y en extinción de dominio Lizeth Ramírez enfatizó que aunque la ley ya está en vigor es necesario nombrar al fiscal correspondiente para su efectiva aplicación ya está en vigencia lo que ocurre es que aún no se ha designado como manda la ley el fiscal de extinción de dominio que sería el tribunal competente sería el representante del ministerio público ante la corte de apelación que es el tribunal competente para conocer los juicios de extinción de dominio pero por la importancia de esta ley debemos de propunar el país entero para que se lleve a cabo y se le dé inicio porque esta es una ley que lo desarmado delincuente se le va a dar por donde le duele la ley tiene como objetivo recuperar bienes provenientes de actividades ilícitas tanto en el país como en el extranjero es una herramienta clave para combatir el crimen organizado la corrupción y otros delitos incluyendo el lavado de activos el tráfico de drogas y la trata de personas en el extranjero que estábamos esto va para N7 por esta vía de uniforme mire el basurero que hay entrando los camiones de basura no entran por aquí ese hotel del universo se cayó para N7 en los diarios de los dominicanos a nuestra línea de denuncias 829 420 1245 nos informan que el puente de la avenida Jacobo Macluta se encuentra en penumbras así lo denuncia este ciudadano a través de nuestro número de contacto pidiendo a las autoridades tomar cartas en el asunto toma para antenas 7 el ministerio del mundo entero miren que apagón hay en el puente de la Jacobo miren miren esto no es gusto como va a ser esto miren 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 que apagón la luz es dañada miren eso no puede ser también otros ciudadanos están denunciando y reportando a nuestra línea de contactos en whatsapp las condiciones bastante precarias en las que se encuentra el parque ubicado en el cristal de sabana perdida afirman que se realizó una inversión cuantiosa hace un tiempo pero que el cúmulo de agua es el pan de cada día en esta comunidad y especialmente en esta área que debería ser de recreación señores eso fue aquí esto es en sabana perdida en el cristal señores en este parque se gastaron 186 millones en esta inauguración es da vergüenza que nuestro presidente el señor Abinadel disculpen Abinadel me lo engañen donde hagan una obra de esa magnitud y fíjense miren 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 eso es una agüita que cayó miren la cancha como se ve llena de escrocombros miren señores aquí se inauguró esto y aquí se gastó 186 millones en el distrito municipal La Victoria se quejan por el olvido por parte de las autoridades a través de este audiovisual un ciudadano afirma que las vías se encuentran en Franco de Teor miren mírenlo ahí para los que se quedaron en su casa que no fueron a la actividad miren miren que engaños le están haciendo a ustedes miren miren su asfalto señores miren miren el petróleo miren y miren el lodo miren 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 el petróleo acechen señores acechen esto miren 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 el líquido negro miren señores miren miren el trabajo de las autoridades municipales miren 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 señores miren señores miren señores miren eso diablo pero que burla señores miren por otro lado un grupo de ciudadanos están prometiendo un paro de labores una huelga total todo esto en San Francisco de Macorís ante las distintas problemáticas que están afrontando en este municipio más especialmente en ciertas comunidades que se han organizado para realizar distintas protestas que según ellos en este caso los problemas las situaciones se han ido acumulando sin la atención por parte de las autoridades nosotros saludamos esta actitud creemos que es necesario hacer una asamblea conjunta compartimos este criterio y creemos que podemos creemos que podemos reorganizar el pliego reivindicativo para que estén representadas otras demandas de otros sectores pero seguimos insistiendo que ya hemos caminado un trecho importante que lo que necesita es una complementación de cara al llamado a paro para los días 14 y 15 de manera que llamamos a la sociedad franco-macorizana que como siempre lo ha hecho nos ha dado un espaldarazo de cara a esta conquista de un asentamiento agrario y a la condena a un conjunto de males sociales que hay en nuestra comunidad que aprendamos la lección de que solamente con la lucha podemos nosotros combatir la indiferencia y el incumplimiento reiterativo de las autoridades y el maltrato al pueblo a través reportan como desaparecido al señor Bernardo de los Santos Mejor conocido como Enrique o Quiquillo. Sus familiares piden ayuda. Si lo ha visto, en alguna ocasión puede comunicarse al número que está en pantalla. Es el 829-290-9290. Repetimos el número de contacto. Es el 829-290-9290. El 829-290-9290. Incurriendo claramente en una infracción que pudiera incluso hasta ser penado y que además acarrea un peligro para la comunidad. Una mala conexión puede generar un cortocircuito o en este caso la misma persona que realizó esta conexión ilegal pudo haber perdido la vida. Y también este ciudadano nos envía la fotografía ya después de que posteriormente este sujeto realizó la conexión y hace el llamado a las autoridades para que este tipo de situaciones no se repitan más. La falta de agua potable es constante. Así se expresa esta ciudadana lo que se ve con el preciado líquido en el municipio de Los Alcarrisos. Solicita ayuda urgente de las autoridades. Mire la realidad, ya que no tenemos agua a los miércoles, ¿cuál es el problema con el agua? Porque en la noticia ha pasado mucha avería que está reventándose la tubería hasta la caja de agua, pero es porque la tienen controlada. No abren para que les llegue a los pobres infelices de los barrios. Como dice la gente, aquí estamos como el gobierno pasado comprando agua. Seguimos con más de sus reportes y nos vamos ahora a la avenida Vicente de Paul, donde se generó una trifulca entre varios ciudadanos y un agente de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre, mejor conocida como DGZ. Según se puede escuchar, el agente detuvo al ciudadano por una infracción, lo cual desató una discusión acalorada que llegó a la agresión física. Mira, y después dice que los ciudadanos son agresivos. ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡No me dañen los coños! Miren ahí cómo actúa la autoridad. Miren ahí cómo actúa la autoridad. Y después dicen que uno no quiere. Habría que investigar primero por qué le detuvieron. Creo que me falta una parte de la película. Me pusieron la segunda parte y me falta la primera. Vamos a una pausa. Al regreso seguimos con más en AN7 Amanecer. Los vendedores del popular mercado La Pulga están solicitando al gobierno que los trasladen hacia otro lugar. Esto debido a las bajas ventas y que además pongan un freno a los abusos que reciben por parte de los agentes de migración. Esther Sánchez nos amplía. Los representantes de los vendedores de La Pulga les recordaron al gobierno que son un sector importante ya que una gran cantidad de familias se sustenta con este tipo de negocio. En este momento estamos aquí pidiéndole al presidente el traslado de este mercado. Ya este mercado ha entrado totalmente a una crisis totalmente ya para colasal. Nosotros estamos pidiendo al presidente que acerque más este mercado a lo que es a la ciudadanía. Que acerque más este mercado a la gente. Entendemos que aquí, como ustedes pueden ver, todos ustedes, que aquí son padres de familias. Explicaron que su traslado hacia el Mercas Santo Domingo hace ya cuatro años los ha subergido en una profunda crisis. Son hombres y mujeres de trabajo que vienen a buscar el sustento para así ellos pagar sus medicamentos, para así ellos pagar el sustento de su día a día. Con esto que ellos venden aquí, pagan la universidad de sus hijos, pagan las medicinas y pagan todas sus necesidades. Y ya no está siendo posible, ya no está siendo sostenible totalmente este mercado porque hemos entrado en una crisis. ¿Cuáles son las causas de todo esto? El número uno, migración no nos deja trabajar. Migración no nos está dejando trabajar. Todos los domingos, todos los domingos, porque aquí el Mercas trabaja todos los días, pero no vienen todos los días. Ellos vienen exclusivamente todos los domingos a hacerlo operativo. Pero en ese operativo ustedes entienden qué es lo que se mueve. Que no son operativos nada. No son operativos de verdad. No son sinceros. Porque aquí hay que decir las cosas como son. No hay una sinceridad en ese operativo que hace migración todos los domingos a las 5 de la mañana, hasta las 10 de la mañana están todos los días en la misma entrada del MELCA. ¿Quién apoya eso? Yo no sé. Eso ustedes se encargarían de investigar. Este mercado está muy lejos para acá. Cuando estábamos allá en el 12 estábamos mejor. Pero para acá está muy lejos y la gente casi no viene. Porque al ser tan lejos, el transporte, la gente se queja mucho. Claro, mire, ahora mismo aquí no hay nada. No hay nada. Aquí hoy ha sido totalmente un fracaso la venta. Uno está aquí y ya tú sabes, braviando, rompiendo brazos. Pero aquí no se puede. Es bueno que nos trasladen, nos busquen un lugar más adecuado. Porque lamentablemente aquí no se puede. Narraron que el impacto ha provocado que más de la mitad de los vendedores abandonen la actividad comercial, pero que desde este martes ejecutarán un plan de lucha, al cual darán inicio marchando hasta el Palacio Nacional. Bueno, sin faltado tanto el mercado, que de cuatro mil y pico de vendedores que éramos, ahora vamos menos de la mitad. Ustedes se fijan, caminan un poco hacia allá abajo y pueden ver los puestos totalmente vacíos. Ya vendedores que viene este domingo y uno, dos, tres domingos. Y ya cuando no vende, se digusta y no viene. Mejor dice, bueno, lo que estoy teniendo pérdida. Una cosa, cuando estábamos allá abajo en el malecón, en el malecón, en la avenida malecón, los vendedores sí estaban confortables, sí manejaban sus recursos para ellos sostenerse con su familia semanal. Porque aquí es una venta. Nosotros iniciamos a las cinco de la mañana y ya terminamos dos y media de la tarde. Es un momento de actividad, un momento de feria. Es un momento, vamos a decir, de convivir entre tus amigos, entre tus hermanos, entre el pueblo. Pero aquí no hay acercanía con el pueblo. Mi nombre es Luis Lora, secretario general de la Federación Nacional de Comerciantes de Puglia. A partir del martes próximo iniciamos lo que es el proceso de lucha para conseguir el mercado de la Puglia que nos prometió el presidente. El presidente nos trajo aquí por ocho meses y tenemos cuatro años aquí sin ningún tipo de solución y deteriorándose la calidad de vida de nuestro vendedor. Actualmente las ventas se han caído en casi un 70, 80% ya que no tenemos transporte. La gente prefiere ir a la Duarte que compraron aquí. Pero posteriormente a eso tenemos también afuera de las instalaciones, donde se para las unidades de migración y de la Policía Nacional para extorsionar a los migrantes haitianos, le quitan ocho, diez y quince mil pesos. Nosotros estamos de acuerdo que si están ilegales que se lo lleven, pero no que le estén quitando el dinero como ellos vienen descaradamente. Lo montan en la guagua hasta que no le quitan los ocho, diez mil pesos, no lo apegan. Y después que se lo quitan, lo apegan ahí mismo. Finalmente indicaron que están siendo víctimas de la falta de voluntad política, ya que entienden que existen lugares adecuados donde pueden ofrecer sus diferentes productos sin interrupción y de manera organizada. Star Sánchez, AN7. Bien, vamos a cambiar de tema, compartir ahora un video. También ha sido publicado en diferentes redes sociales en el que se muestra un agente de la Policía Nacional arrebatar un celular de las manos a un hombre para que en ese momento evitar que éste lo grabara. Durante un incidente bastante confuso. Según nos indican, este suceso tuvo lugar en Santiago Rodríguez y la persona afectada es el comunicador Dani Gómez, residente de la misma ciudad. La situación ha generado un intenso debate en las plataformas digitales acerca del uso de fuerza por parte de las autoridades. de la Policía Nacional 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 de la Policía ¿Usted es lo que es un respetuoso? Cada día le llevamos lo que acontece en la República Dominicana y el mundo. Todo el equipo de AN7 Noticias le informa con inmediatez y objetividad. De lunes a viernes le acompañamos en nuestras tres emisiones, Amanecer, Meridiano y Estelar. Nuestro compromiso es con usted, porque somos el noticiero de los dominicanos. Luego de nuestro momento de reflexión vamos a pasar a continuar compartiendo más noticias, más informaciones. Hablamos de las tandas de apagones, que no son solamente tandas, son bastante largas y están afectando fuertemente a todos los residentes de lo que es la comunidad de Colinas de los Ríos en Santo Domingo Norte. Nuestra compañera Esther Sánchez visitó esta zona, conversó con algunos ciudadanos y nos comparte esta dura problemática. Los residentes del residencial Colinas del Río, del municipio de Santo Domingo Norte, indicaron que reciben tandas de apagones de entre 10 y 15 horas, pero cuando llega la estabilidad del servicio es similar a un arbolito de Navidad. Tenemos una especie de arbolito de Navidad adelantada porque la luz sube y baja, sube y baja. Sabemos tener 17, 16, 8, 10 horas sin luz. Los electrodomésticos, muchas personas de aquí, igual que los que están en los edificios del frente, se les han dañado aires acondicionados, neveras, electrodomésticos en general. Es algo que es constante y que nosotros ya no sabemos dónde ir, quién nos escuchará. A pesar del mal servicio que reciben las facturas, se les llega por las nubes. Mi casa se paga de 5,800 a 6,000 pesos, pero mi hijo, que se va a las 7 de la mañana, regresa a las 7 de la noche, está pagando de 13 a 9,000 pesos. A esto agregaron la pérdida económica que están enfrentando, ya que los obliga a echar a la basura los productos de sus neveras. Ya se me dañó el televisor, se me dañó la nevera. Y todo eso, ¿qué me lo repone? Tras la denuncia, ahora apelan a la sensibilidad de la empresa distribuidora de energía eléctrica en la zona, a quien advirtieron que se mantendrán en pie de lucha hasta que les resuelvan la situación. Esther Sánchez, AN7. Un video viral en las redes sociales muestra al exalcalde de Las Terrenas, Alex García, envuelto en una acalorada discusión con un grupo de extranjeros que lo acusan de haber chocado su vehículo. En las imágenes, García responde visiblemente alterado, lanzando amenazas y adoptando un tono agresivo. Uno de los extranjeros afirma que el exalcalde impactó a su hijo, lo que intensifica la confrontación. ¡No sé nada! ¡Voy, wey, wey! ¡Quítate! ¡Calma! No hicimos nada. ¡Voy, wey! ¡Quítate! ¡Échame atrás! ¡Quítate! ¡No me vayas conmigo tampoco! ¡Tú no me conoces! ¡Tú no me conoces! ¡No me conoces! ¡No me conoces! ¡Yo te conozco muy bien! ¡Te veo aquí! ¡Quítate! 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 ¡Cuidado! Me chocaste a mi hijo, tú quítate, me chocaste a mi hijo, quítate de ahí, el lunes no entres tú aquí más, tú chocaste a mi hijo, ok, quítate, tú chocaste a mi hijo, cálmate, no va a entrar nadie, tú chocaste a mi hijo, acuérdate de eso, por favor cálmate, no entres el lunes aquí, o me matas tú a mí. Bueno, también un fuerte enfrentamiento, discusión, se generó en un establecimiento de comida rápida en la avenida Salvador Estrella Satjala en Santiago, según informan un cliente, presuntamente hizo un comentario inapropiado a la cajera, lo que provocó la reacción del esposo de esta, quien funge como delivery y quien se enfrentó al agresor. Gracias por ver el video. 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 Nos vamos ahora a San Cristóbal, a lo que es la comunidad de Canastica, donde ocurrió también este trágico incidente. Según los informes, un joven salió corriendo tras negarse a pagar el pasaje a un motorista y lamentablemente este falleció. En las imágenes de una cámara de seguridad se puede ver al joven huyendo y siendo impactado por dos personas que transitaban en una motocicleta. Las autoridades están investigando el caso para esclarecer los detalles de este incidente. Momentos de tensión se vivieron cuando un hombre salió a trabajar y se encontró con su ex esposa, supuestamente intentaba llevarse todas sus pertenencias en un camión de mudanza. La situación fue agravada por el hijo del afectado, quien trataba de impedir que se llevaran los objetos. Esa es mi papá, esa es la pertenencia de mi papá. La situación fue agravada por el hijo del afectado, el hijo del afectado, el hijo del afectado, el hijo del afectado, el hijo del afectado. Por otro lado, una cámara de seguridad captó también un grave accidente que tuvo el joven ocoeño Johan Baez, mejor conocido como Johan Fitt, quien resultó herido en un accidente de tránsito, bueno, un choque de tránsito en la carretera Ocoa Sabana Larga en la tarde del sábado. El entrenador de gimnasio Influencer se encontraba montando su motocicleta, creo que en el video se puede apreciar incluso que no era una velocidad muy prudente que digamos, y colisionó este con una camioneta roja en la zona de los comedulces en Sabana Larga. Johan fue trasladado de urgencia por una unidad del Sistema Nacional de Emergencias 911. Ahí está el impacto que tuvo con esta camioneta roja. Fue trasladado luego al Hospital San José, donde fue referido a un centro médico de mayor complejidad para recibir atención más especializada. El presidente de la República, Luis Abinader Corona, designó este domingo al vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester como nuevo director general de migración. La designación del alto oficial se produjo mediante el decreto 560-24 emitido por el Poder Ejecutivo. Al momento de su designación, Lee Ballester se desempeñaba como director del Centro de Comando, Control, Comunicación, Computadoras, Ciberseguridad e Inteligencia de las Fuerzas Armadas, conocido como C5I. Egresado de la Escuela Naval de la Marina de Guerra como un graduado de honor en 1983 y con vasta experiencia en diferentes áreas como coordinador directivo relacionado con las medidas de reforzamiento de seguridad fronteriza. coordinador de servicios, apoyo a la Policía Nacional en lo relativo a la seguridad ciudadana y experto en temas relacionados con los convenios y regulaciones de la Organización Marítima Internacional. Gracias por seguir en sintonía con nosotros en AN7 Amanecer. Seguimos con más noticias. Nos referimos a un grupo de pastores de diferentes iglesias evangélicas quienes hicieron un llamado a las autoridades de la República Dominicana a que se aplique de manera más rigurosa la ley migratoria en el país, aclarando que su postura no es contra una nacionalidad específica, en este caso contra los haitianos, sino a favor de la legalidad. Porque yo creo que hace falta aplicación firme de las leyes dominicanas para controlar el desorden. Necesitamos mano de obra haitiana, necesitamos la fuerza y los aportes que puedan hacer, pero dentro de un orden que impida o que preserve la República Dominicana e impida que una sociedad más atrasada que nosotros nos arroba. Nosotros estamos en nuestro país cumpliendo nuestras leyes y queremos que el que está en nuestro país también se ajuste a nuestras leyes y costumbres, porque nosotros no vamos a invadir a nadie para quitarle su costumbre. Así que nosotros defendemos nuestro principio y nuestra cultura, gracias a Dios que es cristiano. Cambiamos de tema y es que el Tribunal Nacional de Disciplina y Ética del Partido de la Liberación Dominicana expulsó al exministro de Educación, Carlos Amarante Varet, miembro del Comité Político. La resolución establece que el exfuncionario atentó contra la unidad del PLD al persuadir a otros miembros para que renunciaran y lo siguieran en la creación de una nueva organización política. La audiencia tuvo lugar en la Casa Nacional del PLD, donde se dictó la expulsión de vida a su falta de comparecencia a pesar de haber sido debidamente citado. Además, se notificará la Junta Central Electoral para su exclusión del padrón electoral del PLD y se le prohibirá la entrada a los locales del partido en todo el país. Carlos Amarante Varet, nacido en Moca en 1960, ha tenido una carrera política destacada, incluyendo su papel como ministro de Educación y de Interior y Policía. Bien, seguimos hablando de esta información y es que tras la expulsión de Carlos Amarante Varet, también esto ha provocado diversas reacciones, especialmente en el Partido de la Liberación Dominicana y entre la dirigencia del Partido Morado. Algunos incluso enfatizan la importancia de respetar las decisiones del organismo disciplinario. Lo que ocurre es que una cosa es una crítica y otra cosa es, puede ser, vamos a decir, expresiones, pronunciamientos que violen los estatutos, que violen los reglamentos. Entonces, hay que ver si la expulsión está fundamentada en algo que haya transgredido las normas internas de nuestro partido. Porque en todos lados debe haber orden y debe haber disciplina para que pueda funcionar la institución. Ahí nos hemos enterado de esa información aquí. En mi caso, la vamos a evaluar. Voy a evaluarla porque la acabo de recibir aquí, no tiene nada de detalles. Voy a analizarla ahora porque si la tomó el organismo que tiene calidad para estar, vamos a analizar la fundamentación. Yo no voy a juzgar una comisión de ética y disciplina del PLD. No me toca ni me corresponde. Cuando hay decisiones que son dolorosas, déjeme estudiar el documento en el que se basó la comisión de ética y disciplina. ¡Gracias! Un residente en el municipio de Los Alcarrizos, en la calle número 7, hace el llamado al alcalde de esa demarcación para que vaya en auxilio del parque que se encuentre ubicado en el lugar, ya que los moradores dicen que no colaboran con la higiene y lanzan desechos con regularidad. Mira, mira, un llamado a Junio Santos. Mira como sus empleados, el ayuntamiento, tienen ese parque lleno de basura. Porque según ellos dicen que es área verde y no tiene un vertedero, no jodimos ya. Por favor, por favor, Junio Santos. Mira la condición que esté ese parque. Porque sus empleados ponen la basura ahí. Eso ya, mira, cuando con el ayuntamiento los tonos no botaban la basura, pero venían y limpiaban el patio y no dejaban basura ahí. Y el parque es todo sucio. Mire, mire la condición. Lo que usted dijo, que no iba a arreglar el patio. Así es que usted dice que va a arreglar el patio con basura. Mira, dígame. No sé en quién diablo va a creer, pero no, no te apures, que ahorita cuatro años se van volando. Mire la condición de ese maldito parque aquí. Bien, queremos que atiendan este llamado. Vamos ahora a compartir la situación que están atravesando algunos estudiantes y residentes de una escuela. En este caso, quienes hacen vida en una escuela o quienes reciben el plan de la enseñanza en la escuela o centro educativo redimidos están solicitando ayuda para la reparación de la calle principal, la cual se encuentra en un muy mal estado. De hecho, cuando llueve, como podemos apreciar, parece que faltan badenes, la filtración del agua no es la más adecuada y cuando llueve se inunda y no queda, digamos, un paso considerable o decente para todos los ciudadanos, por lo que hacen el llamado a las autoridades. Señores, anoche vinieron, dije, a asfaltar. Y miren hoy cómo está la calle con una llovita que está cayendo hoy, el supuesto asfalto que hicieron para la inauguración de la escuela de hoy de los redimidos. Ese es el arreglo supuestamente de la calle que han hecho por donde va a pasar el presidente. Y con esta agüita, miren cómo va, miren cómo van bajando el petróleo que echaron ayer. Miren, miren. Ese va a ser su puesto arreglo de la calle. Desde los cuaricanos en Santo Domingo Norte hacen el llamado ferviente a la alcaldesa Betty Jerónimo para el reparo de la calle ubicada detrás de la excelencia. Gente de AN7. Estoy mandándole este videíto, señores. Esto es para nuestra querida síndica, Betty Jerónimo. Bueno, necesitamos que la síndica venga en auxilio de este sector. Estamos aquí en los guaricanos. Esta calle está por detrás de la excelencia. Detrás de la excelencia, detrás de los bomberos, detrás del correo. Esta es la misma calle que salen los bomberos. Necesitamos que, por favor, ella venga en auxilio de esta calle porque en verdad nosotros votamos por ella. También algunos familiares, parientes y conocidos del joven Andy Peña están haciendo un llamado a toda la sociedad dominicana, todos los que puedan colaborar con este joven que está hospitalizado en el centro Darío Contreras. Allí usted puede dirigirse, especialmente si está en su capacidad física y también solidaria de poder donar sangre B positiva que necesita el joven Andy Peña, que está hospitalizado. Recordamos, en el centro Darío Contreras, en el centro médico Darío Contreras, allí usted puede asistir y realizar la donación de sangre si es específicamente tipo B positivo. Un televidente nos reporta cómo se encuentra actualmente la construcción de la carretera de Barahona. Afirma que no se le ha dado el seguimiento prometido por las autoridades. Un tremendo engaño, una tremenda mentira. Si esta carretera hubiera sido para los lados de Boca Chica que la están haciendo, para los lados de Santiago por ahí, hace rato que ya estuviera todo cerrado. No pudiera caminar nadie por ahí, nada más por ver el abuso de esta gente. Que aparecen los vehículos cangrejos subiendo y por aquí se han gastado cuartos con que verla ha hecho por otro lado de Barahona Pedernales y ya estuviera todo inaugurado y toda la cosa. Y a esto no se le ha puesto frente más nunca. Nada más nunca se le ha hecho frente. Y si llueve, no hay quien pueda caminar con el odasal y el agua corriendo por esa loma. Una zona tan bonita y tan descuidada que la tienen porque todo nada más es para un engaño. Para un engaño.